¡Ay, chulo! Para que ya no estés quejando en la chamba, ¿eh? A ver, a ver. Algo refrescante. ¡Fresh! Hola, ¿qué quieren? Por fin Sergio Andrés se quedó viendo, amiguitos. Son las 4.53, entonces vamos a apurarnos a hacernos la comida. Hoy voy a preparar un cevichito de camarón. La neta, que me pasé de lanza ayer con la sopa de la tortilla y con el caldorón. Pero en mi defensa, mi esposo fue el que escogió la sopa de tortilla, no yo. Pero pues bueno, acompáñame a cocinar. Lo que voy a necesitar para mi ceviche, bueno, como yo lo hago, vamos a ocupar pepino, mango, cebolla morada, jitomate, cilantro, chile serrano y obviamente los camarones. Y como andamos a las carreras, voy a recurrir a mi super cortador extremo. También voy a poner a hervir agua. Ya una vez hervida, le vamos a agregar los camarones. Y lo vamos a dejar aquí de 3 a 5 minutos. Y pues vamos a empezar a cortar la verdurita. Agregamos el cilantro. Seguimos con los jitomates. Agregamos el jitomate. Ahora cortamos los serranos. Eso es el mismo agua con el guante porque uno nunca sabe con eso chile los serranos. Agregamos el picante, el chile serrano. Aquí ya tengo los camarones listos, así que los voy a poner en agua con hielo. Ahí está, mientras está lo demás. Ahora le llegó el turno al pepino. Y le agregamos el pepino. Eso es opcional, ¿eh? Se llegó el turno de la cebolla. Le agregamos la cebolluki. Pinche cebolla morada. Y por último, lo más delicioso, el mango. Relajado, relajado, relajado. Agregamos el manguito. Y aquí tenemos los camarones ya cocidos, así que ahorita la vamos a partir en cuadritos para agregárselo acá a la verdura. Le agregamos los camaroncitos. A mí se lo pueden agregar enteros, pero pues a mí me gusta así mejor en pedacitos para comerlo mejor. Y le voy a agregar el jugo de cuatro limones. Y a mí en lo personal me gusta agregarle este cápsule. Ahora vamos a revolver todo súper bien. Y por último le voy a agregar sal de grano. Eso ya va a ser a su gusto. Y así quedó ese cevichito. Yo no le agrego clamato y todo lo demás, porque pues eso ya es como para mí. Es si fuera cóctel. Y ese ceviche, nada más le pongo un poquito de cápsule y listo. Y así quedaron esas tostaditas de ceviche de camarón. Por acá a mi esposo le va a poner valentina y más cápsule. Ay, chulo, para que ya no estén desquejando en la chamba, ¿eh? A ver, a ver. Algo refrescante. Fresh. ¿Qué tal? Chingate algo. Pucho preocupada. ¿Sí? Dale, dale, sabrosón. Fresh. Ágale. Ágale, muérdele y dale, fresh. 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 No, no, no.